Pues la historia de mi parto es un poquito, un poquito complicada. Siendo madre de primera vez, fue mi primer embarazo, yo estaba muy nerviosa acerca de qué esperar, cómo iba a ser todo, cómo iban a ser los dolores y pues cuando empezó el parto, no estaba nerviosa, pero los dolores eran leves y me fui para el hospital bien. Bueno, 30 horas más tarde es cuando ya el niño iba a nacer, el dolor fue tanto porque parece que el niño se quedó atrancado en los huesos al lado izquierdo míos y a la final me tuvieron que hacer cesárea, hasta después de empujar dos veces terminé pues con cesárea. Los dolores si fueron fuertes y fueron 30 horas larguísimas, pero la verdad eso todo se olvida cuando uno ya tiene el niño en las manos y la primera vez que lo vi, pues como dicen siempre, uno queda enamoradísimo. Es más, yo creo que ya estamos pensando en un segundo niño o niña para de pronto dentro de un año, vamos a ver. Y el consejo más grande, yo creo que yo le puedo dar a todos ustedes que están de pronto en embarazo por primera vez esperando, es que no lean historias sobre partos, no escuchen historias de otras personas porque todos los partos y todas las experiencias son muy diferentes. Puede que tu parto no sea tan difícil, puede que sí, pero todo se puede manejar con la medicina y con los doctores y con el apoyo de tu familia y tu esposo. ¡Gracias!